Buen día coleccionistas de minerales y piedras preciosas, bienvenidos a otro video donde les hablaré sobre el ágata azul, conocerás sus propiedades, significado, beneficios y para qué sirve. Comenzamos. El ágata azul es un mineral que forma parte del grupo de los silicatos y básicamente es una variedad micro cristalina de cuarzo. Se compone químicamente de dióxido de silicio y su color azul se debe a la combinación de pequeñas cantidades de hierro, aluminio y minerales de crocidolita y dumortierita principalmente. Esta piedra semipreciosa se presenta a manera de bandas de cuarzo micro cristalino en tonalidades de azul, blanco y gris azulado. También aparece junto a bandas de cuarzo cristalino dentro de geodas. Las geodas de cuarzo azul y de ágata azul son bastante codiciadas por los coleccionistas de piedras preciosas y minerales debido a su belleza. Aquí en la fotografía de la derecha estoy señalando una geoda muy bonita de cuarzo cristalino azul combinado con ágatas azules. Debo mencionar que generalmente las ágatas azules suelen presentar tonalidades muy débiles y los comerciantes de piedras preciosas por lo general intensifican el color azul aplicando radiación al mineral. El ágata azul presenta un brillo ceroso y una transparencia traslúcida, es decir, que sí va a permitir el paso de la luz. Tiene una dureza de 7 en la escala de Moss, por lo tanto es una piedra semipreciosa bastante resistente a las rayaduras y al desgaste. Con respecto a su significado y beneficios representa o simboliza tranquilidad, serenidad, paz, salud, equilibrio mental, equilibrio emocional, comunicación, armonía y protección. Se recomienda su uso para las personas que tienen signo cáncer, escorpio y sagitario. También se cree que tiene beneficios para los chakras del tercer ojo y el chakra de la garganta. Con respecto a su precio es muy variable. Puedo decir que una piedra de alrededor de unos 5 centímetros de longitud puede estar sobre los 10 dólares. Sin embargo cuando se lo encuentra o se lo vende a manera de geoda fácilmente su precio puede superar los 30 o 40 dólares. Aprendamos ahora sobre los usos importantes que tiene el ágata azul. Las piedras semipreciosas de ágata azul más llamativas, de tamaño grande y que son uniformes en su estructura, se cortan en delgadas láminas y luego se las une con una resina especial, con el objetivo de fabricar recubrimientos para mesones, paredes o pisos de casas, centros comerciales y restaurantes. El ejemplo se muestra en la primera foto donde se lo ha puesto en mesones y en paredes de una casa. Las ágatas azules más pequeñas son ampliamente usadas en la fabricación de joyas como colgantes, collares, aretes y pulseras principalmente. Si te encanta el color azul en esta piedra tendrás una excelente opción y a muy buen precio. Además estas joyas son bastante duraderas ya que el ágata azul es muy resistente al desgaste, es fácil de limpiar y tiende a conservar su color con el tiempo. Ten en cuenta que con la exposición prolongada al sol y con el pasar de los años este mineral tiende a aclararse. Otro uso muy popular que se le da es en la meditación. Se supone que esta gema logra atraer al usuario equilibrio mental, equilibrio emocional, armonía, salud y le brinda protección energética contra las malas vibras y las malas energías. Aprendamos ahora sobre el significado espiritual que tiene el ágata azul. El ágata azul es una piedra espiritual que está conectada con la paz interior, la tranquilidad y el equilibrio emocional. Ayuda a promover la estabilidad y la fuerza interior y fomenta la armonía entre los mundos espiritual y físico. La piedra ayuda a aportar claridad a la mente y el cuerpo y se utiliza para generar paz, armonía y serenidad en cualquier situación. Es una gema que ayuda a promover sentimientos de calma, reducir el estrés y brindar equilibrio al usuario. Se puede usar también para proteger contra las energías negativas y puede ayudar a abrir las líneas de comunicación entre dos personas. Este mineral puede ayudar también a promover un pensamiento claro en la visualización y ayuda a lograr la curación física y emocional en general. Por lo tanto, se lo relaciona con la tranquilidad, serenidad, paz, salud, armonía, comunicación y protección en general. Aprendamos ahora cuáles son los supuestos beneficios que se tiene al usar el ágata azul. Se sabe que esta gema es una piedra calmante que ayuda a lograr el equilibrio emocional y la armonía. Se dice que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y a calmar la mente. También se cree que mejora la comunicación verbal, lo que permite expresar tus pensamientos, sentimientos e ideas de manera más clara y efectiva. También se cree que esta gema ayuda a mejorar la creatividad, lo que permite generar nuevas ideas y soluciones a los problemas. En algunas culturas también cree que aporta en la intuición y mejora las habilidades psíquicas, lo que permite acceder a un mayor conocimiento y comprensión. También se cree que favorece en la curación emocional y física, es decir, que ayuda a activar los mecanismos de curación naturales del cuerpo. En otras culturas se cree que esta piedra puede ayudar a fortalecer las relaciones y lograr una mayor comprensión entre dos personas. También se dice que aumenta la confianza, la autoestima, permitiéndole a uno obtener una mejor comprensión de sí mismo y de sus propias habilidades. Con respecto a una de sus propiedades metafísicas o esotéricas importantes que se le da a este mineral, se dice que es una gema de protección muy efectiva, sobre todo contra las malas energías, las malas vibras y el mal de ojo. Lo puedes usar tanto tú o niños para prevenir estos problemas. Se lo recomienda que por ejemplo a los niños o a los bebés lo usen en ropa ya que así podrás evitar esos problemas del mal de ojo. Muy bien, hemos llegado al final de este vídeo donde aprendiste muchos datos importantes e interesantes sobre la gata azul. Si te ha gustado suscríbete, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en otra oportunidad.